Y en esta Feria de las Flores 2022, la oferta cultural abunda por toda la urbe. Los invitamos para que visiten el Ateneo Porfirio Barbajacov, donde entre cuentos y flores, abre las puertas para todos. Aquí el informe de nuestro compañero, Cristian Barrera. Hola, ¿qué tal amigos de Feria en TM? Pues les cuento, en este momento nos encontramos en la versión número 22 del Festival Internacional de Cuentería entre Cuentos y Flores. Un festival también que realizamos acá, en medio de esta gran fiesta que tenemos en la ciudad de Medellín, la Feria de las Flores. Pero esta vez una invitación para que no dejemos perder esa tradición oral, porque realmente esos son los cuentos. Son parte también de todo aquello que nos identifica. Y hoy, precisamente, estamos llevándoles a ustedes todo lo que ocurrió en este festival. Y que va a estar ocurriendo, porque realmente no es solamente un día. Si usted ingresa ya a la página de la Feria de las Flores, feriadelasflores.gov.co, va a poder encontrar toda la programación. Y también, si usted está conectado con nosotros a través de Telemedellín, o descarga la aplicación TM+, 100+, dilo como quieras, pero descárgala. Va a poder tener toda la información necesaria para disfrutar de la Feria de las Flores. Esto comenzó hace ya 22 años, en el año 2000. Fue el año en donde nace este festival. Y se ubica, precisamente, dentro de la Feria de las Flores para continuar preservando ese patrimonio, esta vez desde la oralidad. Tenemos diferentes categorías. Algunas de ellas van en lo infantil y los adultos también. Tenemos los abuelos cuenteros, aficionados, los novatos, los profesionales. Las personas que vienen de diferentes procedencias departamentales y también la procedencia universitaria. Pues todos ellos están dándose la cita en el marco de la Feria de las Flores. Pero también, este festival arranca desde el mes de abril. Y todos ustedes pueden darse cuenta de la importancia de esa tradición que tenemos en este cuento. Esta vez, tenemos talento local, pero también tenemos gente de Barranquilla. Tenemos gente de España, de Venezuela, de México. Un festival, como su nombre lo dice, internacional. En donde estamos disfrutando de la cultura oral, la cultura de todos esos pueblos. Hoy les tenemos una invitación también y es a que sigan conectados con la programación de Telemedellín. En donde les estaremos contando sobre esos más de 127 eventos completamente gratuitos que la Alcaldía ha preparado para ustedes. Y también para que estén muy pendientes de aquellas próximas inscripciones que tenemos a algunos eventos que es con aforo controlado. Vamos a tener en estos momentos a unos invitados precisamente de este festival. Los voy a invitar por acá para que nos acompañen. Bueno, venga, caballero, hablemos de qué es este festival, cómo se vive precisamente todo el tema de la cuentería. Cómo viajamos a través de la palabra y a través de escuchar también y despertar los oídos del corazón. Porque así es que se vive este festival, ¿cierto? Un saludo muy especial a todos los televidentes de Telemedellín, los que están conectados acá, viendo toda la programación maravillosa de Telemedellín y de la Feria de las Flores. Y esta noche, pues el Festival Internacional de Cuentería entre Cuentos y Flores. Los cuentos son palabras que nos devuelven la emoción y la confianza precisamente en la palabra. La palabra dicha, la palabra comprometida, el diálogo. Esa misión cumple en los cuentos y sobre todo los cuentos bonitos, los cuentos que nos agradan, los cuentos que nos hacen reír no solamente el cuerpo sino el alma. Esta versión número 22 tiene un objetivo muy especial y es precisamente hacer un llamado a toda esa función pública para que se vuelque también y estemos de frente a todo lo que tiene que ver con la cultura. La Feria de las Flores es un evento muy artístico, es un evento que tiene que ver con muchas cosas en donde vivimos la ciudad, pero también hay que vivirla desde el arte y por qué no desde el arte y el teatro oral. Sí, precisamente el arte y la cultura. Yo creo que todas las personas en Medellín somos conscientes que los procesos de arte y de cultura permitieron la transformación de la ciudad. Y todavía nos falta mucho ausentar las bases de una ciudad en armonía, en paz, llena de alegría, de confianza y de pujanza como es la fama de Medellín y como es la historia de Medellín. Entonces vamos para adelante, vamos a salir adelante con los proyectos culturales y ahora pues con este festival. Así es, que así sea caballero, lo dejo para que usted siga disfrutando de esta hermosa noche. Ya venimos con más cuentos, ya venimos con más talento acá y por último esa invitación para que las personas sigan disfrutando de este festival. Estamos hoy acá desde Telemedellín para que ustedes disfruten el festival Entre Cuentos y Flores. Vienen enseguida, no se los pierdan, unos cuenteros maravillosos, hermosos. Tenemos dos bellos cuenteros de acá de la ciudad de Medellín y un cuentero español que nos trae una cosa fenomenal de juglaría del medio. Así es, ya saben ustedes entonces, estén pendientes porque este festival continúa, caballero. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien y toda la programación usted la va a poder tener no solamente desde Telemedellín, nuestro canal, sino también a través de la aplicación que puede descargar completamente gratis. TM+, 100+, dilo como quieras, pero descárgala ya. ¿Saben qué es la experiencia silletera en el Parque Arbí? Pues veamos de qué se trata. El Parque Arbí ha creado diferentes experiencias para resaltar la cultura silletera, las cuales van desde un recorrido por las fincas del sector hasta la elaboración de una mini silleta en el aula creativa. Todas las experiencias buscan generar conciencia ambiental y un acercamiento con la naturaleza del sector. Es un parche muy bajano, pueden salir a hacer deporte, vienen, visitan la finca de Don José, es una finca muy tradicional con todos los protocolos de bioseguridad. Los invito a todos. ¡Chao! Uno de los planes más atractivos es la ciclera silletera, que consiste en un recorrido en bicicleta por el corregimiento, mientras se aprecia el paisaje y se aprende de la cultura paisa. La experiencia ciclera silletera me pareció súper bonita, conocer la tradición del territorio por medio de unas bicicletas, el recorrido estuvo bellísimo y los quiero invitar para que vengan a realizar el recorrido con el Parque Arbí. La experiencia cuenta con tres escenarios interactivos dentro del parque y un escenario en una finca silletera, además de una programación cultural para disfrutar con toda la familia, que está disponible en www.parquearbi.org. Y en el hangar del Juan Pablo II, con un aforo para más de 10.000 personas, el Bol de las Flores reivindica los derechos de la población LGTBIQ+. La Feria de las Flores celebra el orgullo campesino y silletera, pero también a Medellín como una ciudad diversa. Por eso se realizará el Bol de las Flores, que traerá artistas como la reconocida Drag Queen Vulcano. Nosotros tenemos en el Bol de las Flores un encuentro LGTBIQ+. Será en el Aeroparque Juan Pablo II, vamos a tener una tarde de picnic con las marcas patrocinadoras, donde vamos a vivir todo lo que se vive en una fiesta o en un encuentro ciudadano, donde se reafirman las diversidades sexuales, pero también se vive y se disfruta como un carnaval. La diversidad étnica también será resaltada en el escenario Conexión, en el Parque de la Resistencia, en donde tendrán lugar las narrativas afro, los cabildos indígenas y las músicas tradicionales colombianas. Medellín es una ciudad afro, una ciudad indígena que respeta las diferencias y tendremos la tarde étnica, tarde y noche étnica, donde vamos a tener manifestaciones indígenas, afro, diferentes culturas que vienen de otras ciudades y obviamente un homenaje a nuestras músicas tradicionales y autóctonas del país. La tarde étnica será este 9 de agosto en el Parque de la Resistencia a partir de la 1 pm y el Bol de las Flores se realiza el 12 de agosto desde las 6 pm. Eventos gratuitos para resaltar el valor de la diferencia y la diversidad. Y desde aquí, desde la vereda El Plan, en el corregimiento de Santa Elena, nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con Feria en TM.